El gobernador de Tamaulipas Torre Cantú y parte de su gabinete visitaron una compañía petrolera en Eagle Ford y ahí mencionó los puntos estratégicos de su agenda. Por otro lado, en una conferencia realizada en la Universidad de Texas en San Antonio, el gobernador expresó la importancia que tiene la protección del medio ambiente. Tenemos que respetar nuestro capital natural y sin duda que lo podemos hacer. Se trata de armonizar los procesos. El desarrollo se armoniza. Al final, Torre Cantú habló sobre el prometedor futuro de su proyecto energético para Tamaulipas y toda su gente. Siempre hemos contado con un total apoyo del gobierno federal y del señor presidente Enrique Peña Nieto. El fin último es que a Tamaulipas y a los tamaulipecos les vaya muy bien.